Son 24 familias que aseguran vivir el peligro latente al interior de sus propias viviendas. Ubicadas en la quinta etapa de la población Manuel Francisco Mesa Seco, estos vecinos temen que en cualquier momento sus departamentos colapsen, provocando un trágico desenlace para ellos y sus familias. Cada día va cediendo, cada poquito, va temblando, va cediendo, porque ya las puertas se aprietan, no hay como abrirla ya. Un viento los mueve completo, usted baja las escaleras corriendo, se mueven completo totalmente los departamentos y hasta el día de hoy sigue bajando. Uno salta en la pieza y se siente hasta la cocina, se siente todo. La presidenta del comité argumenta que en sus manos está esta carta, donde el Serviu reconoce fallas estructurales y de inmediato se viene a la memoria lo acontecido en el Cerro Higgins, cuyos edificios colapsaron con el terremoto, muriendo ocho personas. Los departamentos en su interior presentan evidentes grietas de lado a lado y desniveles que evidencian que el terreno está cediendo. Esta carta también fue entregada en el Cerro Higgins, que mucha gente conoce la historia de lo que pasó allá. Estamos en las mismas condiciones que ellos. Yo creo que el terreno de acá es el bueno y el que nos sostiene los departamentos, o si no ya no hubiésemos ido abajo qué rato. Buscando respuesta, la EGI municipal nos explica que este problema fue informado en el mes de agosto a Serviu, y cuya respuesta, que tardó más de un mes, le señala que postulen a mejoramiento, a pesar del informe estructural que deja de manifiesto los serios daños que ponen en peligro a estas familias. Enviamos un oficio al director de Serviu solicitando una segunda inspección, para que ellos mandaran ingenieros como corresponde, y propusieran una solución por parte del servicio. La respuesta la tuvimos apenas el 25 de septiembre, después de un segundo oficio que se mandó para exigir la respuesta que correspondía. La respuesta no fue satisfactoria para nada, porque el director de Serviu nos recomienda, en realidad, postular estos bloques a un mejoramiento. Existe un programa de mejoramiento de condominios de vivienda social, que sí incluye reparación estructural, pero acá quedó en evidencia algo mucho peor, y es que los bloques están mal construidos. Los edificios fueron entregados en el año 1996, por lo que además presentan un deterioro que es propio del paso del tiempo y la falta de mantención. Los vecinos esperan llegar hasta las últimas consecuencias en búsqueda de una solución que les permita recuperar la confianza de vivir seguros junto a sus familias.